Música Cuanto tiempo busqué a tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo recuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Censora sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me ocurren los hirios Música Música Que todo aquel me daba conmigo No tenía algo de... Ni traía pistola Ni andaba caballo Que todo aquel me daba conmigo No tenía algo de... Y a ti te gustaban Las botas Ni andaba caballo Música 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 Música